¿Qué es la economía de la economía de la economía? Apostando en contra de la corriente, hay que estar dispuesto a tomar riesgos, hay que trabajar muy duro, perseverar, ser muy resiliente y mirar a largo plazo. Pero yo diría que es fundamental la parte de tomar riesgos y eso implica hacer algo distinto a lo que la mayoría está haciendo. De manera tal que uno se adelanta a una tendencia, a una nueva tecnología o algo que uno intuye que va a suceder y todavía no ha sucedido. Dictata es absolutamente fundamental, yo diría que es la columna vertebral de toda esta nueva tendencia, este renacer de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe sin Big Data. Y lo que es Big Data, como decía, es la columna vertebral. Para poder hacer inteligencia artificial bien, uno necesita grandes conjuntos de data y luego utilizar herramientas, típicamente redes neuronales, para trabajar esa información, esa data y poder sacar usos productivos de ella. Con lo cual, para el comercio electrónico específicamente lo usamos muchísimo todo lo que es la parte de prevención de fraude en pagos no presenciales. Nosotros lo estamos utilizando cada vez más en la parte de otorgar créditos, nosotros le estamos dando créditos a las pymes que venden en Mercado Libre para capital de trabajo y, por supuesto, también para lo que es recomendaciones y armar un catálogo de productos. Creo que es fundamental armar un muy buen equipo para poder ser resiliente. Cuando uno está emprendiendo hay muchos obstáculos, hay muchas caídas, hay muchos tropezones. Entonces uno necesita un buen equipo para aguantar los malos momentos. Hay que mirar a largo plazo, no hay que desanimarse cuando vienen los problemas. Y también, te diría, es muy importante mantenerse humilde cuando las cosas van bien. Hay picos de euforia, creo que hay que mantenerse con los pies sobre la tierra cuando las cosas van bien y hay que tener buen ánimo cuando las cosas van mal. Creo que eso es fundamental en el camino de emprender.